El recurso de amparo lo presentaron en octubre del 2010 vecinos de Atillo 8 y 2. Argumentaban que no dormían tranquilos, pues consideraban que varios derrumbes registrados en la radial hacia la juelita ponían en peligro sus casas. Indicaban que en una de las ocasiones, un fuerte aguacero que cayó provocó que uno de los taludes se falseara. Se viniera al suelo con parte de la calle y las barandas tipo New Jersey. Tal y como lo muestran estas imágenes captadas por uno de ellos en su momento. Hoy, la sala constitucional les dio la razón. El recurso de amparo lo presentamos porque nosotros no estábamos de acuerdo con que ese trabajo se hiciera en esas condiciones que lo hicieron. Al ver nosotros que la carretera pasaba abajo o bajo nivel de las casas de nosotros, Nosotros nos vimos afectados al ver que ya no teníamos un frente de casa, sino que nada más la carretera y después el vino. Vemos que nuestras propiedades ya no van a valer lo mismo que valían antes. Desde que hicieron esa calle, nosotros estos terrenos quedaron muy falsos y como llovía tanto, se cayeron las paredes de la calle y se cayeron una media cerca, una tapia, digamos, lo que habían puesto y se cayó. Los magistrados sentenciaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a pagar costas, daños y perjuicios provocados por la construcción de la ruta. Estos vecinos aseguran no conocer aún el alcance del recurso, pero se muestran satisfechos con el resultado. Esperan que les den una pronta solución, pues los inconvenientes continúan. El gobierno tiene que cedernos una indemnización o algo así, porque en realidad teníamos razón y tenemos la razón, porque el daño que a nosotros se nos hizo fue muy grande. Nuestras casas no estaban a la orilla de un guindo. Intentamos conocer la posición de las autoridades de obras públicas, pero no recibimos respuesta. En los últimos meses el MOB debió intervenir estos taludes para impedir nuevos deslizamientos y mayor afectación a viviendas. Esta radial de 1.7 kilómetros fue construida por Autopistas del Sol tras el convenio complementario que se establece en el contrato de la concesión de la ruta caldera.